¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La noticia de que Raúl Alejandro y Rosalía habían terminado llegó con el rumor de que el cantante le habría sido infiel a la española con la modelo Valeria Duque. Sin embargo, se acaba de confirmar que esa acusación era completamente falsa por la persona que de hecho inició el rumor. Por eso hoy te presentamos a la luz la verdad sobre la infidelidad de Raúl Alejandro a Rosalía. Desde que se dio a conocer la ruptura entre Raúl Alejandro y Rosalía, se aseguró que la razón que los había llevado a tomar caminos separados era una infidelidad por parte del puertorriqueño a la española. Y que la chica en cuestión habría sido la modelo Valeria Duque. Quiero aclarar que no he sido el motivo de la ruptura entre Raúl y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en su situación sentimental. Mi primera vez viendo a Raúl Alejandro no fue en una fiesta, sino más bien la única ocasión en la que coincidimos fue en mayo, durante su concierto en Ciudad de México. Este encuentro fue breve, no duró más de cinco minutos y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud. Fueron algunas de las palabras que Valeria escribió en un comunicado. Y aunque Raúl en un par de ocasiones negó haberle sido infiel a Rosalía, ha sido Molusco TV quien compartió la noticia de que la chica que inició este rumor salió a disculparse públicamente. La usuaria Juliana García tuvo que admitir que fue quien inició el rumor falso de que Raúl Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo Valeria Duque. Los abogados de Duque lograron que bajo una orden judicial, García eliminara las publicaciones de sus redes sociales y abstenerse en el futuro de realizar comentarios o menciones relativas a Valeria Duque, expuso Molusco. Además, en el clip se escucha a la chica pedir disculpas por lo sucedido. Todo lo que se dijo sobre ella es producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su vida, expone la chica. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que esas declaraciones tuvieron en su vida. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.